Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título del mismo, vamos a estar haciendo un pedazo de maquillaje en verde y probando cositas nuevas. Así que si queréis saber qué sale de aquí, no os vayáis, que empezamos. Vale, yo aquí con tirantes, con tirantes y por hacer un frío que lo flipas. Tengo unas ganas de que llegue el buen tiempo que no te lo puedes ni de creer. Y ahora vais, se pone a nevar en, vamos, a casco porro. Bueno, que sí, que dicho esto, que era una apreciación que yo tenía que hacer, vamos a estar probando, voy a estar probando cositas de las que os enseñé en el último haul. No tengo base, ni bronceador, ni bueno, todo lo que ya llevo, vamos, básicamente, ¿vale? Entonces, voy a estar probando el colorete este en crema de Maybelline, el labial este mate de Catrice. Y esta paleta, que he tenido mis dudas de si probarla o no probarla, porque digo, si es que es un descatalogado y no lo van a poder encontrar, como sea una buena paleta, la vamos a liar pardísima. Pero es verde y ya os lo debo. Así que creo que esta todavía la podéis encontrar en algún sitio, a mí no me costó nada y había como 4 o 5. O sea, en tienda Endruni habían unas cuantas, así que voy a estar poniendo en los ojos esta paleta verduzca que tenemos aquí. Y ahora ya sí, os acerco un poquito y vamos al lío. Vale, sigo teniendo la voz de medio camionero todavía. Ya os lo dije en el vídeo pasado o en el anterior, me pilló el bicho y estoy ahí como que saliendo, ¿vale? Tengo la piel también, me ha quedado la piel como que muy rara, pero bueno, yo supongo que todo es de lo mismo. Te bajas las defensas y se va todo a tomar viento. Y bueno, puedo hacer lo que podamos, ¿vale? O sea que si me sale algún gallo o alguna cosa de estas, pues le echamos al piste para comer y punto, ¿vale? Vamos a empezar con el colorete y voy a poner un poco aquí en el torso de la mano, porque el gesto es un poco como que too much y me da un poco de miedito, ¿vale? Y voy a coger el espejo, voy a ponerlo con el dedo, pero así como el que no quiere la cosa, ¿vale? A moave. Y si lo coloco así y le paso la brochita, a ver, con el dedo me estaba gustando, ¿eh? No quiero decir que no, pero, a ver, tardo un huevo. Y por las mañanas como que no tengo tiempo. Vamos a ver. Madre mía, es bastante lo que viene siendo pigmentado, ¿vale? Hay que ir con un poquito de cuidado. Ahora, qué bonito es. Cómo me gusta últimamente lo que es los productos en crema, de verdad os lo juro. Qué piel más asquerosa que tengo. Me estoy viendo todos los poros y todo. Y eso que últimamente tenía la piel súper mega bien. Vamos a ponerle un poco más de colorete. Vale, es muy bonito. Muy bonito, no sé lo que durará, pero es precioso. Y me ha sobrado tres pueblos y eso que casi no he echado nada. ¡Oh, esto mancha! Mirad. ¡Oh, espero que se vaya! Bueno, como llevo la base entiendo que se irá. Eso quiere decir que va a durar la vida y media. Va a durar muchísimo en la piel. Eso me congratula porque mirad, es toallita, es toallita y está húmeda. Y no se va, no se va. Vale, voy a pasar a hacerme los labios. Ya sé que en este caso lo haríamos el último. Pero los tengo blancos porque me han caído un poco de base. Y así pues le quitamos el color a muerto que tienen. Voy a utilizar el Matte Pro Ink en el tono 040, que también es un descatalogado de Catrice. Pero como no he probado nunca esta fórmula, así por lo menos vemos si es una buena fórmula o es un truñón. Bueno, es un tono así como un poco, que no sé si se me ve también como si estuviera enferma. Porque es bastante clarito. Pero bueno, de momento es bastante cómodo. Cosa que me gusta y no parece que se me vaya a cuartear. Pero bueno, vamos a ver conforme pase el tiempo. Voy a coger ya la paleta y nos vamos a hacer el pedazo de maquillaje en verde, que os debo ya, pero vamos, os lo debo. Y vamos a hacer algo distinto, ¿vale? Voy a coger este tono de aquí, que es el verde oliva, el más oscuro que tiene la paleta, con un pincel plano de depositar pigmento. Y lo voy a poner en el tercio interior y en el tercio exterior del ojo. O sea, dentro y fuera. Vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer algo distinto. Oye, pues la pigmentación está bastante bien. ¿Qué sabes qué pasa? Que en los comentarios del haul me dijisteis mucho sobre la paleta chiquitita, pero sobre esta nadie me comentó nada y me dio un poco de miedito. Dije, ya verás tú que va a ser un pedazo de truño. Pues oye, yo veo que pigmentar pigmenta. Vale, con un pincel de difuminar me voy a ir con este tono de aquí, que es como más un verde, pero menos oscuro, menos profundo. Este de aquí, uy que no lo veis, este de aquí. Y voy a unir los dos, las dos partes. Y voy a crear un poco de transición hacia arriba también. Vale, y ahora voy a coger la prebase, voy a poner muy poquito aquí en el torso de la mano también, y muy poco, porque esta prebase ya sabéis que nada, es que no he cogido nada, que es bastante contundente. Voy a limpiar un poquito la zona del centro. Y con el dedo lo que hago es integrar los bordes y hago lo mismo en el otro ojo. Y ahora no sé cuál tono coger para poner en el centro, no sé si este verde o este de aquí, que es como más dorado, a ver, o este de aquí, creo que ya sé cuál voy a coger. Voy a coger este de aquí, que es dorado, pero que tiene un subtono verdoso, ¿vale? Es este de aquí. Y lo voy a llevar, pues eso, en el centro. Qué bonito este color. Y ahora, pues nada, elimino un poco de cortes y vuelvo a difuminar. Y ahora me voy con un pincel limpio y cojo, como siempre, este, el tono más claro de la paleta y lo llevo debajo de... Voy a coger el espejo de la paleta, no sé por qué voy cambiando de espejo. De la ceja, para limpiar la zona y quitar cortes. Vale, y ahora, en la parte de abajo, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Cojo el verde oscuro y lo llevo en las esquinas. Y cojo el de brillo y lo llevo al centro también, para que quede homogéneo con el look del párpado superior. El look está casi, casi terminado. Hecho esto, voy a pasar a hacer detrás de cámara, pues, los delineados, líneas del agua y estas cositas. Y vuelvo. Y aquí de nuevo ya tenemos todo lo que teníamos que probar en el geto. Y ahora ya sí, os hago las poses ridículas de rigor. Y ahora ya sí, os voy a hablaros un poquito de los tres productos que he estado utilizando. Y tengo que deciros que los tres me han dejado bastante sorprendida. El colorete me ha flipado. Me ha gustado muchísimo cómo se ha extendido, cómo pigmenta, cómo se ha puesto en la piel, cómo se ha integrado con el resto de productos. Me da un poquito de miedito a la hora de quitarlo, porque ya os digo que esto sigue ahí, ¿vale? Y, no sé, cuando me desmaquille esta noche, os lo dejaré por aquí abajo. Si lo he quitado o se me ha quedado la piel manchada. Yo supongo que al ponerlo encima de la base, no me quedará la piel manchada. Pero vamos, ir con cuidado y si no lleváis base, esto sigue aquí y yo con la toallita no lo he podido quitar. El labial de Catrice me está encantando. O sea, pero ya no solo el tono, porque bueno, el tono a lo mejor no es lo que más me guste de la vida. Pero la formulación sí es muy cómodo. No noto que estoy llevando nada en el labio. Así que esta fórmula, que ya os he dicho que son los Matte Pro Ink No Transfer Liquid Lipstick, está guay, está muy guay, no es nada pegajoso, no es nada incómodo, no se me ha cuarteado. Ya llevo pues como una hora con el labial puesto, así que me ha gustado mucho. Y la paleta es verde, ¿vale? Y ya habéis visto que la pigmentación está chula también. Lo que pasa es que al difuminarlo he perdido un poquito lo que es la intensidad de los tonos mate, ¿vale? El tono brillante está muy guay. De inicio digo, guau, vaya pigmentación que tiene esta paleta. He alucinado. Digo, si lo llevo a saber, vuelo y cojo el otro tono que había. Pero tengo que deciros que a la hora de difuminar, y eso que he difuminado por la parte de arriba, que no he difuminado lados ni nada, en cuanto ha tocado un poco la brocha lo que es el pigmento mate, lo he perdido un poquito. Y he tenido que reaplicar, ¿vale? Pero bueno, me ha costado dos euros y algo con el tema de la descatalogación. Así que, bueno, está bien. Bien, sin más, ¿vale? Y ya, no tenemos nada más que probar. Simplemente no era por probar, era por haceros un maquillaje en verde, que eso es muy cansinos. Que gustó un verde, hijo, que gustó un verde. Voy a intentar hacer más tonos así diferentes, ¿vale? Ya, ahora ya, sí. Yo ya dejo el vídeo aquí. Si os gustan este tipo de vídeos, como siempre os digo, compartidlo. Que os vaya sin piejo, gata. Si os gustan este tipo de vídeos, como siempre os digo, compartidlo con vuestros seres queridos y en vuestras redes sociales, que sabéis que a mí me ayudáis un montón. Yo desde aquí me despido, y desde aquí os envío un beso enorme. Estéis donde estéis, y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Mua!